Agente, tiene llamada por la línea segura. Conectando. Saludos nuevamente, Supervisor. Soy Joffrey. Siguiendo con los expedientes de la amalgama que se encuentran bajo su vigilancia, el día de hoy lo pondré al tanto sobre la agente Rapelea. Espero que los videos y reporte de la amalgama que le fue enviado le ayuden a cumplir con su función de monitoreo constante. Al parecer la operación de vigilancia sigue cubierta y no hay indicios de que la amalgama sospeche que están siendo monitoreados en todo momento. Si no hay alguna otra duda por el momento, procedo con el reporte. ¿Está de acuerdo? Procediendo. Nombre completo. Rapelea. Alias conocidos. Simone Doucette. La gente no usa ese nombre. Este nombre fue utilizado únicamente para el registro de su matrícula escolar, pero claramente fue falsificado por la unión. Convención. Sindicato. Metodología. Media control en la división de marketing. Edad. 24 años. Nacionalidad. Francesa. Aunque se sabe que su madre era una migrante de Europa del Este y nunca fue registrada propiamente. Lugar de nacimiento. París, Francia. Fecha de nacimiento. 29 de noviembre de 1998. Historial. A su ingreso a la unión presentaba desnutrición y vivía en condiciones de calle. Fue acogida por el director White al ver el potencial que presentaba, pero los pormenores de ese periodo no son claros en la base de datos. Solo menciona que el director quedó impresionado después de que le robara su cartera. Estudió en el liceo francés en el área de diseño de modas. Es proficiente en el idioma francés y rumano como idiomas nativos y el inglés con porcentaje superior al 98%. Cuando la ahora agente tenía 17 años, antes de ingresar a la unión, su madre fue atacada y asesinada por una entidad teriomorfa del tipo licántropo. El ataque se llevó a cabo en la vivienda que ellas ocupaban, siendo la gente testigo del evento. Aunque ella no recuerda detalles del incidente. Al no estar catalogada como una ciudadana extraordinaria en aquel momento, se registró el caso como un ataque de teriomorfo y no se le dio mayor importancia. Actualmente hay una carpeta de investigación abierta por parte de los vigilantes para esclarecer aún más este evento. Tiene una hija de 7 años, llamada Nadezda, con quien mantiene una relación cercana. Durante sus asignaturas en París pasa el tiempo libre con ella y si se encuentra en misión en otro país, realiza llamadas de manera constante. La relación indica beneficios en el desempeño de la gente. No es necesario restringir la comunicación por el momento. También se le ha detectado como potencial futuro operativo y catalogado como ciudadana extraordinaria. Se le permite y alienta a la gente Rapelea a tener un perfil público, ya que con él refuerza el paradigma tecnócrata entre los seguidores que tiene en las diversas redes sociales mundanas. Perfiles enfocados en herramientas de wellness, así como manejo de imagen. Reporte de incidentes. Reporte 823004. 15 de marzo del 2018. Durante su entrenamiento en una capacitación sobre los tipos de supersores de la realidad, salió corriendo de la sala y las instalaciones. Horas después se dio con su paradero en una zona de la ciudad conocida por los altos niveles delictivos. Se le encontró en condiciones precarias de intoxicación por sustancias opioides y en crisis emocional. Fue necesario sedarla para conducirla a un centro donde fue atendida. Al cuestionarla sobre su actuar, respondió que, iniciando la explicación sobre la imagen 21 de la presentación, se sintió aterrorizada, logrando recuperar conciencia de ella hasta momentos antes del interrogatorio. Se procedió a una exploración profunda de la psique, buscando la causa del trauma que detonó el ataque de pánico. El escaneo fue supervisado por el mismo director White. Se descubrió durante el sondeo el incidente del ataque a la madre de la agente, tomándose la decisión de ocultar al agente la raíz del trauma, garantizándole obtendría un informe completo a su debido tiempo. Ella lo aceptó con un poco de renuencia y se procedió a realizar bloqueos cognitivos para evitar más incidentes similares. Reporte 825306 3 de diciembre del 2020 Meses después de iniciar a sus actividades como miembro activo de la Unión, la agente fue informada de que Nadezda le sería retirada de su custodia para transferirla a alguno de los centros educativos de la Unión. Al realizar la visita para separar a la menor, la agente se rehusó a entregar al infante y empezó a citar los acuerdos firmados por ella y el agente White sobre la patria potestad y custodia de la menor. También amenazó a la agente que estaba realizando la sustracción con orden de llevarse a la niña, iniciando extracto de grabación del incidente. Si le pones un dedo encima a mi hija, me encargaré que tu existencia en la Unión sea una pesadilla. Ambos agentes empezaron a hacerse de palabras hasta la llegada del agente White, proponiendo un ajuste a los convenios. La niña asistiría a colegios para durmientes y tomaría asesorías extraescolares por parte de miembros no iluminados de la Unión, dejando claro que la potestad de su hija es un privilegio y que éste dependerá de su desempeño como agente. Ella aceptó renuentemente. Reporte 945723 21 de marzo del 2023 Se observó a un hombre sospechoso en las cercanías del recinto escolar de Enadesda. Masculino de aproximadamente 30 años, piel bronceada y ojos grises. Al realizar un análisis facial, los registros arrojaron el nombre de Peter Galbraith. Se le ha visto en compañía de diversos estereomorfos conocidos. Se ha iniciado una investigación para averiguar la relación aparente entre los cambiaformas y la familia de Rapellier. Perfil de habilidades De carácter extrovertido y palabra fácil, su actitud juvenil permite no ser vista como una amenaza. Sus procedimientos suelen ser basados en gestos, cambios de apariencia, mediante ropa y accesorios, haciendo de estos muy sutiles y sin mayor riesgo para el consenso de la realidad. De forma natural, se mantiene a la moda, capacidad que sabe explotar. Tiene entendimiento de grupos precarizados así como flujos migratorios. Sus habilidades de comunicación le permiten generar vínculos fácilmente con sus interlocutores. Perfil psicológico Su carácter le hace cuestionar constantemente los métodos de la unión, indicando que no son suficientes para el mejoramiento de la vida de los durmientes. Dentro de esas observaciones, acepta que es preferible a que los supersores de la realidad estén bajo control. No hay indicaciones de que ese criterio cambie. Se recomienda observación para asegurarse mantenga constante esta visión. Debido a las circunstancias de su ingreso a la unión, se muestra como asociada leal y agradecida a la gente White. Es necesario profundizar si estos vínculos podrían superar los que tiene por la unión. Entiende la importancia de los protocolos y los lineamientos, aunque no tiene reparo en ignorarlos e interpretarlos de forma libre si la ganancia supera el riesgo. En momentos de mayor estrés, busca salir de la observación de la unión objetando su individualidad. No parece realizar ninguna actividad fuera de los lineamientos durante estas escapadas. Es aceptable permitirlas en tanto no afecten su desempeño a la unión. Presenta pesadillas constantes relacionadas con el ataque a su madre. Pese a las diferentes terapias recibidas, estas no parecen disminuir y su desempeño se ve ligeramente afectado en algunas ocasiones por esto. Perfil médico. Presenta desórdenes del sueño, así como adicción a diversas sustancias opioides. Desde que se desempeña como agente en activo, mantiene control del consumo del alcohol de forma regular. Se le realizan controles de manera periódica y no hay reportes que se haya encontrado en estado inconveniente durante alguna misión. La gente considera que un seguimiento absoluto a reglamentos o códigos limita la creatividad que es indispensable para cualquier agente de la unión. Suele tomar riesgos medidos para lograr los objetivos. Solicitudes de promoción. Cero. En sus evaluaciones, ella indica que necesita más experiencia. No se ha explorado si esta idea es por una autoevaluación de sus habilidades o si hay alguna otra razón. Conclusión. El análisis muestra una alta adherencia y lealtad hacia la unión y a sus procedimientos. Sin embargo, hay algunos registros de faltas menores que han sido editados o borrados. Se sospecha de la intervención del director White en estos actos. En conjunto, la probabilidad de que el agente Rapeller fuera el traidor que buscamos es baja. Sin embargo, la relación con el director White y el nexo familiar con los stereomorfos hacen que la probabilidad aumente a media. Al momento, se sugiere realizar una investigación más a profundidad para esclarecer las áreas grises en el trasfondo del agente. Joffrey fuera. Fin de la transmisión. Juárez by Night presentó Crónicas del Concilio. Tecnocracia.